¿Qué onda cracks? Estamos con un nuevo video de Clash Quest Y bueno, en esta ocasión les voy a comentar varias cosas importantes Para empezar, ya desbloqueamos la liga en el video anterior que se los voy a dejar aquí arribita a este Sí, llegamos a los 70 cofres estrella y básicamente ahorita, de hecho ya estamos en una de esas partidas ¿De qué trata? Bueno, pues ayer que hice una, resulta que tú vas completando los stages Te dan unas tropas predeterminadas, el hechizo determinado que es la bola de fuego Y un libro determinado Entonces, ahora sí que trata de aguante A ver cuántos stages puedes completar sin quedarte, ahora sí que, sin tropas, ¿no? Como los números que aparecen ahí abajo, que tenemos 6 maguitos, 8 arqueras, 3 gigantes, 10 goblins y 6 bárbaros Cuando eso se me acabe, ya perdí Y básicamente, si gano o quedo en una buena posición, pues me van a ir posicionando en una buena como que rango Como en Brawl Stars o como en Clash Royale o así Ahorita de hecho estoy en plata 2, hasta donde yo soy silver 2 Y nada, vamos a atacar para que se den una idea Ok, previsualización Podríamos usar a las arqueras, podríamos usar al goblin, pero no nos conviene Los magos nos van a romper casi esa madera, ¿no? O los bárbaros, que en definitiva rompen un muro y le dan también a un cañón ¿Qué convendrá más? ¿Qué convendrá menos? No lo sé Yo creo que haría un cambio así ¿Por qué es conveniente? Porque podemos utilizar más magos Vean el daño que vamos a hacer 80% Y todavía tenemos a todos esos bárbaros Entonces, vamos a darle Se viene señores Y perfecto Importante mencionar Que nos dan refill O sea, básicamente Perdemos tropas, pero también nos dan más 3 arqueras o 2 gigantes La verdad, me voy a ir por 2 gigantes O sea, están más potentes Y tengo menos Le damos a los arqueros y podría destrozar aquí algo O a qué le voy a dar O sea, aquí está la gran cuestión Las arqueras, no Si me destruyen ahí las arqueras El gigante también lo destruye Los bárbaros La arquera De todas maneras Ese mortero me va a pegar ¿Qué convendrá más? No lo sé Estoy dudando Pero yo creo que voy a utilizar un gigante Perfecto Ahí está O sea, si se dieron cuenta El gigante hizo bastante daño Pero como tengo magos potenciados Con una capa de fuego Del video anterior Episodio 5 de Clash Quest Pues también dejamos un fueguito Que hace daño eventualmente Utilicaremos estas arqueras Porque ya tienen poca vida Pudiera ser una opción O estos bárbaros ¿Qué convendrá más? Yo creo que las arqueras Con sinceridad Porque ya tienen menor vida En cualquier momento Las pueden matar En especial esa bola de fuego Y ahorita A los bárbaros Que van a bajar bastante la vida Vamos Y de todas maneras Que, o sea En el siguiente stage Vamos a tener que cruzar Un muro De igual forma Y podríamos utilizar A los Goblins No van a ir por dinero Las arqueras O estos dos bárbaros A estos dos bárbaros Me conviene también Robamos también el recurso Los Goblins No me gusta Lo tengo que decir Puedo seleccionar Dos bolas de fuego Siete bárbaros O seis arqueras Ouch Difícil decisión Yo, la verdad Estaría Entre los bárbaros O entre La bola de fuego Las arqueras No sé por qué Pero las descontaría Bola de fuego No sé qué tanto Daño haga tener O sea Dos bolas de fuego Hay que decirlo Pero hasta donde yo sé Ustedes podrán ver ahí Que hay como un cuartelito Detrás Entonces creo que también Me van a dar pociones Por lo que en esta ocasión Voy a seleccionar bárbaros Que es de los que tengo menos Y yo creo que me pueden ser Bastante útiles Voy a darle aquí Con el gigante Sé que ya todas las tropas Me van a atacar Van a hacer aquí Una super matanza Pero pues O sea La verdad es Voy a cambiar No, no No voy a cambiar nada Por nada Porque no conviene Voy a darle aquí A los duendes Que se roben todo el oro posible Ahorita que pueden Y sí Me van a hacer un fregadazo De daño Ouch 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 Afortunadamente No me atacó el mortero Y el cañón de ahí atrás Pero ya lo van a hacer ahorita Estas arqueras Podrían hacer bastante daño Pero pues no están juntas O los bárbaros Ojo que los bárbaros Pudieran hacer opción Pero es que las arqueras Ya van a morir Entonces Utilizamos a las arqueras Que de todas maneras Pudieran morir pronto Uy Pero ya no puedo utilizar A los bárbaros No fue tal vez Muy inteligente de mi parte Agarramos aquí Y cambiamos ¿Qué será? Este gigante Por esta arquera Y utilizamos a todos los gigantes A ver si de paso Hacen tantito más daño Hacen un combo ahí Tres bárbaros Nos van a dar una poción Convendrá o no convendrá Yo creo que sí La verdad que sí Vamos a darle ahí Con los bárbaros Por favor Y me dan Dos cohetes O una bola de fuego Yo me iría Por dos cohetes Hombre O sea Esos cohetes Destruyen directamente La Ahora sí que la tropa Y en este caso Podría ser bastante útil Miren Vamos a utilizar este Y que vaya No, no Este no Este tampoco El bárbarito El bárbarito que vaya Me destroza ese mortero Y ahorita que está esto así Les explico Podría utilizar un cohete aquí Y destrozar ambos O tal vez me espero A la siguiente ronda Que yo creo que va a ser Más útil Esperarse a la siguiente ronda Porque ahorita No me están atacando ¿No? Es más o menos Como yo lo considero No sé si sea Lo correcto Pero así lo veo yo Tiramos estas dos arqueras Y perfecto Avanzamos a la siguiente Y me dan también otras cosas Yo la verdad Necesito magos Ocho magos Eso yo siento Que podría ser bastante útil Y ahora sí Utilizamos un cañón Que le dio bastante Baje de vida Otro cañón Que lo vamos a dar Por aquí Hasta donde yo sé Y de hecho Me va a matar Me va a matar Ese cañón Entonces viene bastante bien A los magos Pudiera ser una opción Pero no está junto Hay que considerar Que el mago no está junto O tiramos una bola de fuego No sé La bola de fuego Igual nos va a dar un hechizo Yo creo Yo creo Yo creo que no Vamos a utilizar al mago Porque la bola de fuego Nos puede servir O sea en otro momento Al menos en mi opinión En mi humilde opinión Y le vamos a dar A los bárbaros Es una opción O a los goblins Pudiera ser otra No, no Yo creo que a los Bárbaros Sí, tal vez Es viable No lo sé Me dan dos libros de hechizos Porque destruí Otro cuartel Uno que me permite Pues ya sabe Utilizar todas las tropas Del mapa O hacer canjes Yo considero Que viene más importante Bueno, no Me quedaré con el de Con el de todas las tropas Con el de todas las tropas Voy a utilizar aquí A los magos No me conviene Los goblins tampoco Bárbaros Podría ser No, es que Estoy pensando Estoy pensando Los magos me hacen mucho daño de área Y ahorita no necesito eso El gigante Es que al mortero todavía le queda vida Vamos a darle al gigante Que salga otro gigante Ya no tengo más gigantes A los duendes A ver qué pasa Si utilizamos a todos los duendes Ok Que hagan ahí un ataque Vamos No, yo creí que iban a ser aún más Me quedan ya tres con el mortero Me inicio a preocupar Un tantito La verdad Las cosas como son Y ya no me quedan tantas tropas O sea Tengo que utilizar los magos Sí o sí Porque ya Estoy escaseando tropas Señores Hubiera utilizado ahí Un cambio ¿No? O sea Me hubiera quedado con el hechizo de cambio Y tal vez hubiera sido más útil Porque ahorita Si quiero utilizar un mago No Se van a utilizar todos No Este está solo Este está solo Pero es que no le baja nada de vida O sea A ver No, no Si voy a tener que utilizar todos No me queda otra opción Si le doy yo aquí Así Bola de fuego ¿No? Dos gigantes Esto viene bien Ahí está Perfecto Qué suerte Eso yo sí le diría Suerte Utilizamos un gigante Ouch Utilizamos otro gigante No Y no le baja nada Hubiera utilizado la carta mágica Y están dañando ya Todos los magos Y ya no me queda otra opción Más que utilizarlos todos O sea Ya perdí todas mis tropas Y vean todos los magos Que me sobraron Que no van a hacer nada O sea Bueno Ay no 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 Ustedes vieron que Conforme pasas del stage Te dan más tropas Y yo seleccioné accidentalmente A los príncipes Y pues ya hay que utilizarlos todos O sea Ya me quedé escaso de tropas Ay creo que destrocé otro de tropas O sea Me dan todavía más refill Pero igual así Dudo que se haga O sea La verdad es que ya Estamos perdidos Hasta aquí llegó la partida Tres magos Se vienen Tres stages Una defensa Que se desbloqueó Del siguiente Y aquí nos dan cofres Cofres que la verdad Están más potentes Que los normales O sea Hay que decirlo O al menos así Yo lo pienso Ya casi Podríamos mejorar al goblin Podríamos mejorar al goblin La arquera todavía nos falta El barro todavía nos falta Aquí No sé No sé si le puedo dar en ataque Ok no Nada más Si ya te acabaste Te dan como que Un ataque gratis por día Y si te lo acabas Puedes usar tokens De las cuales nada más Tenemos tres Que son como esos trofeos Entonces No las vamos a usar ahorita Pero sí vamos a mejorar al goblin Y directamente A ver aquí ¿Qué puedo hacer? These units are only available As refillable Buildings And between stages A ver Me dan ganas de estornudar Tenemos aquí ya un cofre Eso es muy muy importante Porque hasta donde yo sé Esos cofres Obviamente Ese doradito Que ven ahí Te lo dan Cuando tú completas Un stage O sea Cuando tienes todos Los cofres estrella Te desbloquea Como el cofre doradito Y ese cofre dorado Te da cosas muy importantes O sea No sé si sea como Un cofre legendario Un cofre épico O algo equivalente Pero la verdad es que Por ejemplo En esos cofres Estoy casi seguro Que ahí fue donde desbloqueé La capa De ataque De mi mago La capa de fuego Y también desbloqueé Hace poco Pero no estaba en cámaras El Ahora sí que El guantelete De mi gigante Que podrán ver aquí En pantalla O sea Y básicamente Consiste en que Si hay dos tropas Cerca de gigante Pues Sana 40 por turno Entonces Eso también viene Bastante bien Porque pues si De por sí Ya tenía bastante Vida Ahora hace más defensa Yo creo Que vamos a hacer Otra partida Porque sí Pero no sé Exactamente en dónde Pudiera ser aquí El nivel 5 Que no he podido completar Me vendría muy bien Hacerlo en este video Y de hecho Nada más es un stage O sea Y dirán ¿Cómo si es un stage Y no puedes hacerlo? Pues es que Está complejo Porque no tengo A mis magos Y mis magos Son los que tienen El ítem El ítem poderoso Estoy pensando Estoy pensando ¿Pudiera tirar aquí La bola de fuego De entrada O darle aquí Para que ya crucen Mis barbaros? No sé Yo creo que voy a darle aquí Sí A ver Algo así Luego a las arqueras No es que Mis arqueras No hacen nada De daño O sea Esto está Muy mal Señores Podría darle A los gigantes Para que me rompan El muro Creo que es una opción Viable Pero me van a dañar Aquí todas las tropas Podría utilizar A los bárbaros O cambiamos Bárbaro por arquera No Bueno Yo quería cambiar A bárbaro por arquera Y creo que hubiera Funcionado bastante bien Pero no se hizo así Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Bárbaro por arquera Y utilizamos a todos Estos bárbaros Que de por sí Ya recibieron bastante daño Y no sé No sé que tan bien Se esté manejando Todos los goblins ¿Se podrá? Se podrá Vamos a darle Uy hubiera cambiado Ahí otro goblin Y hubiera sido Aún más combo Ya nos están dañando ahí Le dieron a mi arquera Ese mortero Próximamente Nos va a hacer daño Podría utilizar aquí O este Yo creo que este Para destrozar de una vez Al mortero Que ya nos va a pegar Que es una amenaza constante Ya no nos quedan Muchas tropas Hay que decirlo Podemos cambiar El bárbaro Por el goblin Y utilizaríamos Los goblins Para terminar Con ese cañón Viene bien la jugada Viene bien Mataron a mi goblin Pero creo que En esta ocasión Si se puede No, no No se va a poder ganar No es ser Pesimista Es ser un poco realista Hay que utilizar Estas arqueras A ver que onda No hicieron mucho daño Podría utilizar El bárbaro Pero pues está solo O estos dos Estos dos bárbaros Si señores O sea No se Se intentó Pero no A ver este bárbaro A ver que onda Y los gigantes O sea Me imagino Que eso Podría ser Viable Tal vez Tal vez O sea No estaría seguro De ello 0 de 1 Si no No, no Se jugó mal Yo quería hacer Un cambio ahí Que ustedes vieron Pero fue error mío Error de mi mano Por eso no se pudo hacer Cambio de opinión Recolectamos esto Y hay una caja Esto No sé si sea Un item interesante Creo que es El arco De la arquera Vaya la redundancia Pero creo que es eso Y de fuego No Es la Guarding Sword Bloquea 50% Del daño Se necesitan Dos O sea Dos tropas Es para Nuestro bárbaro Les decía Que estos cofres Sí dan cosas Bastante importantes Por eso Es recomendable Completar Ahora sí Que los cofres Estrellan Los niveles Y sí Miren O sea Ahorita Lo que me hubiera costado 450 gemas En la tienda Porque eso Cuestan los items De manera natural O 28 mil monedas Ya me lo dieron Gratis Y tenemos ya aquí La espadita O sea Que digo No se ve Pero cuando ya Le das click Sí se despliega Entonces Bastante bien Y ahora sí Vamos a volver A intentar el nivel En el que nos quedamos Que es este Que se llama Howitzer Hill La 7.5 Un stage Y a ver Si se puede conseguir No sé Igual Pudiera cambiar Aquí mis gigantes O darle directamente A mis bárbaros Pero es que Esos bárbaros Sirven ahora sí Que de escudo No de otra cosa Hay que aclararlo Hay que aclararlo Como no hay príncipes No me conviene Darle a los ladrillos Bueno a los muros Más bien Hasta donde yo Tengo entendido Es que Esa es la mejor opción En mi opinión Podría utilizar El gigante Pero no están juntos O hacemos un cambio De gigante Por bárbaro Y ya tenemos aquí Más vida Más vida Pero pues No nos sirve eso O sea Vamos a estrellarlos Vamos a estrellarlos Me gustaría tener Los guantes De picos Que esos Según yo Hacen más daño Los doraditos No solo es percepción Mía No sé si sea algo Real Y vamos a darle A los goblins Que primero se deben De atacar Las torres Pues sí Es algo cierto Pero pues O sea Los bárbaros Ah yo creí Que iban a ser defensa Pero hay que recordar Que se mueve Constantemente Entonces No queda de otra opción Más que mover aquí Y utilizamos a todos Los bárbaros Es que De igual forma O sea Esas habilidades No me están sirviendo Para lo que necesito Me serviría más ataque Porque yo lo que hago No es defenderme Yo ataco Atacamos con las arqueras Nos estamos quedando Escasos de tropas O sea Esto no pinta Me favorable Nuevamente Utilizamos aquí A los goblins Pero pues van por los recursos Porque es lo que les gusta De verdad que necesito A mis magos O sea No es mal plan Utilizamos aquí A los bárbaros Pero no hemos destrozado Gran cosa Están matando aquí Todo Le damos a las arqueras Como están viendo en pantalla Ya le dieron a mi barbarito Van a matar a mi gigante De todas maneras Puedo darle aquí A los goblins Porque vienen en combo Y el gigante Me hace defensa Pero pues sabemos Que va a morir Tiene la habilidad Mi otro gigante Y ya O sea No es más O sea Me quedo ahí Me quedo ahí Ouch No sé No sé A ver Aquí y aquí Ya Se perdió Señores Bueno Se intentó Yo creí que se iba a lograr Pero por lo menos Desbloqueamos otro item Que es La Guardian Sword Y nada O sea Eso Pues igual Está bastante padre Yo creo que Me dedicaré a irme A estas Minitas de oro Estas que ven aquí De estos vagones También Pero ya tengo ahorita Todos estos O sea Cofres estrella Ya nada más faltaría Llenar estos Y luego irme a nivel 5 Tal vez Para que me den el siguiente Cofre doradito Que se llama All Star Chests O sea Cofre de todos Los Ah no 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 Ah pues Quien sabe Como se llama Pero Si el de plata Tiene como que Animación de oro Este de oro Debería ser de diamante O legendario No tengo ni idea Voy a hacerlo Esto ya Fuera de cámaras Y nos vemos En un próximo video